Nosotros, como red de cooperativas textiles, somos parte de la CNST, de la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo, que es la Cátedra Libre de Fábricas Recuperadas, que depende de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Filosofía, tenemos un vínculo por el sector, con investigaciones compartidas, y bueno, entendemos que fue por ahí que nos contactaron para esto de los súper barbijos, cosa que nos encanta porque ahí el proyecto nos interesa, sobre todo esta cuestión de que se venda en sectores populares, en los vecinos de nuestras cooperativas, en la provincia de Buenos Aires, que es donde está este proyecto que estamos trabajando, hay 24 cooperativas asociadas entre capital y provincia, y bueno, elegimos alguna de esas cooperativas para que las comercialicien y vayan fabricando. Además, nosotros ya veníamos y veníamos trabajando con todo lo que es la ropa sanitaria. Comienzo con los barbijos tricapa, que después ya es la última etapa del 2020, dedicamos a hacer los kits sanitarios que son las cofias, las botas y el camisolín para la provincia de Buenos Aires, sobre todo. Con respecto a las virtudes que tiene el trabajar en conjunto con estas dos facultades de la UBA, en general con todas las universidades, entendemos que hay una relación concreta con el sector del cooperativismo de trabajo y las universidades, sobre todo en este caso nos genera una legitimidad muy grande y recibimos críticas por eso, porque a veces desconfían de que las cooperativas somos empresas sociales y podemos estar a la altura de las circunstancias, por ejemplo, en este caso los superbarrijos, cuidados, vendidos con todos los recados que son necesarios para que el barrijo después funcione. Y esas son herramientas que nosotros necesitamos porque el sector del cooperativismo de trabajo a veces está mal visto o está en un lugar más desde la marginalidad o solamente que reciben una tarjeta o un plan. Nosotros justo por esta etapa y en este año estamos intentando relanzar una idea que es vieja, que es armar una ley que tenga que ver con la regulación del trabajo textil en Argentina, que es un gran tema a discutir. Y ahí las universidades, hablar de la Universidad de Buenos Aires, nos pueden ayudar de gran manera en lo que tiene que ver con la investigación del sector y en darle validez a un proyecto de ley. Nos parece que propositivamente podemos pensar algo para el futuro que tenga que ver con defender el trabajo digno y en este caso el trabajo cooperativo.